¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martina se ha acordado que le toca su chocolatina de hoy, ¿verdad? Vamos por el calendario de Adviento por los Vlogmas, no por los días, porque hoy en realidad es día 9. Entonces vamos al día 10. ¿Dónde está el día 10? No sé. Vamos a buscarlo. Es un palito y un cero. Un uno y un cero. Mira, aquí. ¡Venir pastores llegar! ¿Qué te ha tocado, cariño? Un árbol. Ah, no, no es un árbol, amor, es un trineo con regalos. Es como el trineo de Sven. Bueno, de Kristoff en realidad. ¿Qué te ha tocado, cariño, 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 cariño. Ella tiene alergia, ¿verdad? Y no puede. Martina ya pues va entendiendo de que su hermana hay cosas que no puede comer porque tiene alergia, ¿verdad? ¡Mía! Que lo vas a romper. Que lo vas a romper. Venga, vamos a acabar de decorar el árbol. Mirad, cuchufletillas. Así ha quedado nuestro árbol redecorado. A ver, a ver, cuchufletillas. Yo creo que algo mejor ha quedado. Me he vuelto loca para poner las luces porque dar vueltas a 18 metros de luces es una verdadera locura. Se me han enredado. Me he vuelto absolutamente loca pero yo creo que las he camuflado bastante bien dentro de lo que cabe ya que es un cable verde y el árbol es blanco. El año que viene lo sé. Las cojo o blancas o transparentes. Pero este año ya no voy a comprar otras, como comprenderéis. Y yo creo que ha quedado bastante bien. Ya me diréis, a ver, qué os parece esta vez. Le falta algún adorno por allí. Pero bueno. Por ahora, bastante bien. ¿Veis? Por aquí se ve un poquito el cable pero es que no puedo hacer otra cosa. Hay cuchufletillas. Bastante me he peleado. Que mirad cómo tengo el brazo. Entonces, mirad, lleno de arañazos. Mirad, tiene más grande, más grande. ¿Te gusta Marti ahora? Me ha ayudado mucho, Martina. Más grande. Venga, vamos a sacar lo que nos toca hoy del calendario de Adviento, que hoy no lo hemos sacado, Martina. Vale. Venga, a ver. Toca el 1 y el 0. Sí, toca el 1 y el 0. ¿Cuál es el 1, Marti? Tú que lo das en clase. Muy bien. Toca el 1 y el 0. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pone, que pone, que hace coronas. Pone, hacer nuestras bolas de Navidad. ¿Te apetece hacer bolas de Navidad? ¿Eh? ¿Sí? Pues venga, vamos a ponernos a ello. Vale. Mirad, para hacer nuestros adornos hemos cogido témperas. Hemos cogido estos rotuladores permanentes, que son súper chulos y te vienen un montón de colores. Estos adornos para el árbol que vienen blancos para customizarlos tú y son de, vamos, yo lo he cogido de un chino. Salían 1,19€ y te entran 4. Está muy bien. Y luego pinceles. Y pinceles para quitar esto. Vale. Bueno, yo creo que las cuchuletillas que nos decíais que nuestro árbol era feo, después de estos adornos, yo creo que os va a encantar. Van a ser el árbol más bonito del mundo mundial. Sí. ¿A que sí? Tú la pí. Sí. Picaros con eso, para picar a corazón. Venga. Vamos a empezar por uno. Si vemos que vamos bien de tiempo y lo acabamos y tal, empezamos con otro, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí. Venga. ¿Parece que dice Minico? ¡Mia, mia! ¡Mia! ¡Venga! ¡Venga, voy a abrir una toalita, Martina, porre! ¡Gracias! ¡Gracias! Y va a tardar un poquito en secarse Para luego decorarlo Con estos Rotuladores permanentes Yo he hecho este Que por detrás Es así Y este lo hemos hecho entre Martina y yo ¿Verdad cariño? Que es un arbolito de navidad con adornos Y este lo he hecho mía con sus Huelletillas, con sus deditos Lo he ido haciendo, hemos ido poniéndole el dedito En varios colores Y lo he ido haciendo así Y ha quedado muy chulo, ¿verdad mía? Muy chulo, mírala, y ya ¡Ay que moco! ¡Madre mía! ¡Qué moco! ¡Pero chica! ¡Pero chica, cuánto moco! Y ahora mientras que se secan Nos vamos a ir a bañar, ¿vale? Ya no se ve la cuerda A ver, sí que se siguen viendo Pero es que... El año que viene la compramos Blanca o transparente ¿Cómo que cinta? ¿Qué cinta? ¿No teníamos toda la cinta? No ¡Qué soño! He hecho yo, ¿os gusta? No he estado hoy en toda tarde Lo siento, ¿quitilla? Solo faltan nuestros a horno Sí, a ver si me da tiempo a mí a hacer uno Antes de que lo ponga Ah, sí, pues hemos gastado todos ¡Ah! Lo puedes colorear por detrás Es que mira Te cuento Son súper... A ver, este lo ha hecho mi Tamara ¿El qué? Este lo has hecho tú No, Martina y yo juntas ¿Y este? Ese yo Muy bonito ¿Y este? Ese mía, con sus dedos ¿Y este Martina? Ese Martina, claro O sea, le da por el rojo Y ya sabes, a muerte Mira, este mía La he hecho con sus huellitas Le he ido haciendo así Le he ido metiendo el dedito ¿Y está contenta? Sí Bueno, ya sabes cómo es mía Y este es el mío Muy bonito el tuyo también No, me gusta más el otro lado Más colorido Qué bueno A ver cómo va a salir Ahora, otro 10 Hoy he puesto dos 10 Pero mira, tú en este Por detrás Que no hemos hecho nada Bueno, el de mía Puedes colorear algo No, yo a dos Te voy a bañar conmigo Y dar besitos ¿Y dar besitos? Y te vas a caer de tu baño Mía no quiere baño Hoy no le apetece ¿Tienes un moco como princesa? ¡Mía, mamá! ¡Mía, mamá! Mira, mía Hoy no quiere baño Y mira que le gusta el agua a la tía Hoy no quiere baño ¡Uy! ¡Una pompa! ¡Ay! Pero tía, soy el agua Lo tenemos de color azul Mira, qué chulo Mira, nos acabamos de bañar Y Martina llora ¿Por qué lloras, hija? ¿Qué te pasa? ¡Venga, anda! Llora porque las manos Tiene arrugadas A ver, enséñanos las manos, Martina Nada, es su trauma ahora Le da por esto Y así hasta que las manos Se le pongan bien Si alguna cuchupletilla sabe Cómo hacer que los dedos Se quiten Lo de Lo de que estén arrugados antes Que nos lo diga Esa cara es mía ¿Sí? Le gusta mucho la parte La parte en la que canta Sevilla ¿Qué quieres? Con tus mallitas ¿Se ha visto la mallita? Quiero 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 coger No, intentadlo no No, pero es un línseco Las mallitas ¿Qué quieres? Quiero coger el corazón Porque pite A ver, a ver, a ver Espera Vamos a ver si está mojado No, esta se tiene que secar Todavía un poquito más ¿Por qué? Mira Me he manchado Mira ¿Ves? Falta un poquito, ¿vale? Pero ni tengo que pintar Claro, ¿cuánto es ese? ¿Que lo pintas otra vez? Bueno Pues así andamos Vamos a ver si podemos Solucionar esto Y en el próximo click Todo está bien Y ojalá fuese así ¿Sabes? Como la magia de la edición ¿Sabes? Claro, ahora cortamos Y pum Todo bien Todo aquí, todo ordenado No hay que recoger nada Ya se han secado Nuestros adornos de la vida Este es el que hice yo Que pone familia Se supone que esos de ahí Somos nosotros Y yo Detrás he puesto la fecha De la Navidad En la que estamos Y este va a ser el mío Esto Esto es el mío Cuando lo pite Le va a doler el ojo Te pite De todos Todos Y este es el que ha hecho La familia ¿Tan alto, cariño? ¿Será? ¿Por qué? Vale ¿Y tú, Martina? ¿Dónde lo quieres poner? No, si habrá que repartirlos Yo le voy a poner aquí Ese es el que hemos hecho Entre todos Martina lo quiere para ella Ya, vas poniendo ese mamá Bueno, este es el de Mía Que es el que ha hecho Con sus deditos Y ha quedado muy mono La verdad ¿La has hecho tú? Se queda muy chuli No sé Ella también tenía que tener el suyo Se ha roto Se ha roto aquí Ahora lo pone, papá Mi corazón Se te ha roto Se ha roto mi corazón Mi corazón Madre mía Papi No ataques a mi hija Ay ¿Dónde lo vas a poner tú? Mientras tanto Martina Ponlo aquí, cariño Bien ¿Tú, Martina? En el nuevo sitio que hace Combre luces aunque sea una sola Así Y al corteíto Desprepare como un pescado Mucho chufletillas Estamos viendo el grif Que nos quedamos con ganas La última vez ¿Verdad? Sí Así que aquí estamos Rememorando nuestra infancia Bueno, mucho chufletillas La despedida la grabo Con el móvil Lo siento muchísimo Pero es que me ha acabado Que sí Ese es tu pedazo, Martina Pero no lo puedes coger Se me ha acabado La batería de la cámara Y bueno Pues el vídeo de hoy Ha sido así muy caserito Pero espero que os haya gustado mucho Os mando un besazo gigante Mañana nos vemos En el próximo vlogmas Y... ¿Blogmas 11 ya mañana? Sí, mañana Madre mía Y parece que fue hace 10 Cuando era el broma 1 Y nada, pues que os mandamos un besazo gigante Que si no estáis suscritos Suscribiros Dar un like Súper grande Daros las gracias Por los mensajes tan bonitos Que nos estáis dejando En los últimos días Que queremos mucho, familia Un besazo gigante Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!